Atención Un argentino y un británico nominados al Nobel de la Paz Son dos veteranos de Malvinas Trabajaron juntos para identificar a excombatientes caídos en la guerra Es realmente muy linda esta historia porque estamos hablando de un combatiente argentino Uno británico que se conocieron casi de casualidad en el año 2008 Uno fue a ser traductor en una reunión y empezaron a cruzar sus ideas Empezaron a cruzar sus experiencias y confluyeron, converjeron Converjeron, mejor dicho, en la necesidad de identificar a aquellos soldados Que habían sido enterrados sin haber sido identificados, sin haber tenido nombres 115 héroes de Malvinas identificados, con sus tumbas identificadas Solo 7 resta saber Todo ese trabajo, esa peregrinación, por decirlo de alguna manera, hicieron en estos años Y mucho tuvieron que ver estos dos hombres, argentino y británico Y podemos hablar con uno de ellos, con Julio Aro Que está nominado ni más ni menos al premio Nobel de la Paz Julio, ¿qué tal? Buenas tardes Ana Sicilia, Martín Gandalfi y todo el equipo Te saludamos y te felicitamos también No solamente por el trabajo que hiciste, sino también por esta nominación ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias La verdad que estamos muy contentos Porque nosotros solamente somos el eslabón De estos papás De estas madres Que han esperado durante tanto tiempo Saber en qué lugar se encontraba su hijo A espalda mía tenés el cementerio de Darwin Y gracias a Dios Hoy te cuesta ubicar esas 7 placas Que dicen soldado argentino, solo conocido por Dios Estamos muy contentos porque esta nominación O esta postulación Nosotros somos, resalta la causa Nos ayuda a seguir buscando Porque esto no termina Esto sigue Porque estos 7 compañeros que faltan Estas 7 personas Estos 7 seres que dieron la vida en Malvinas Aún hoy faltan hacer las pruebas Para saber quiénes son Julio, bueno, ante todo agradecerte Por esta comunicación Y felicitarte una vez más Te van a llegar millones de felicitaciones Y más que merecidas ¿Cómo te enteraste de la nominación? ¿Y qué se te pasó por el alma? ¿Por el cuerpo? ¿Por la mente? Toda esa cruza de sensaciones Imagino que te habrán dado Mirá, hoy fue con un mensajito Tempranito a la mañana De un grupo de la Fundación Que la Universidad Nacional de Mar del Plata Ya había presentado los papeles Y habían sido aprobados Así que fue con una enorme alegría Y a partir de ahí Desde ayer hasta Creo que hasta el domingo No para el teléfono de sonar Pido disculpas públicamente Porque tengo más de 450 mensajes Sin poder contestar Algunos tienen alguna preferencia Y sepan disculparme Porque son de las mamás Nada, me escribió Elma, Raquel, Sonia Que son madres Que están felices Porque en esta nominación Ven a su hijo En esta voz Sienten a su hijo Y en esta imagen Ven a su hijo Ahora, Julio Contén todo esto Contanos cómo fue el trabajo Para identificar a los caídos Que no estaban justamente identificados Porque recordemos Que en el cementerio de Darwin Se enterraron muchos soldados A los cuales No se les había puesto nombre La placa decía Tan solo Soldado argentino Solo conocido por Dios Y gracias al trabajo Que hicieron ustedes Pudieron ponerle nombre A esas tumbas Pudieron identificarlos ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo hicieron para identificar A los caídos? Mirá, nosotros Somos un eslabón De esta cadena Que es maravillosa Se formó un grupo de gente El mejor equipo del mundo Lo tenemos en Argentina Que es el equipo Antropología Forense Que a través Que con la Cruz Roja Internacional Más un grupo De formaciones Como Antropología Como desarrollo social Como recursos Humanos Como No sé Un grupo De gente impresionante De contención De los familiares Son los que nos están ayudando Nosotros solamente Hacíamos un nexo O la unión De ese familiar Que quería saber Donde estaba su hijo Para decirle Mirá, está esta posibilidad Y venían todos ellos Con su equipo A comentarle Cómo se hacían Cómo venían a hacer La muestra genética La posibilidad Que existía Gracias a Dios Todo el trabajo Realizado en las islas Por el equipo De esas 122 placas Las 122 Muestras Fueron totalmente positivas O sea que se pudo sacar Muestra de cada uno De esos cuerpos De esos compañeros Que se hacían Bajo esa placa Fría y negra Ese soldado argentino Solo conocido por Dios Julio ¿Cuándo fue tu regreso A las islas? ¿Y cuál fue tu sensación Esa primera vez Que regresaste? Siempre comento esto Fui en el 2008 A buscar a Julio Que había dejado En el 82 Wow Y la verdad Que al estar ahí Yo te puedo decir Como profe Los litros de sangre Que producimos Los huesos Que tenemos Lo que no te puedo decir Las lágrimas Porque no paré De llorar la semana Y a medida que lloraba Me sentía mejor Fui a buscar Mis compañeros Que habíamos enterrado Y no los pude encontrar Llegué al cementerio Y me partió La placa esa De la cabeza Porque no podía creer No entendía No entendía como Aguilar y Ochoa Que la habíamos enterrado En un lado Estaban en otro No podíamos entender Que es lo que había pasado Y fue por eso Que armamos otro proyecto Que se llamó Identidad compartida De poner a una mamá De un soldado argentino Una mamá De un soldado inglés Ambos con sus hijos muertos Y poder viajar a Londres Este viaje en Londres Donde conocemos a Cardoso Donde él nos brinda Este informe Que es minuciosamente Hasta el último detalle Tienen De en qué lugar Encontró los cuerpos Cómo estaban En qué condiciones Los habíamos enterrado Nosotros Los limpió Los envolvió En una sábana blanca Le puso una bolsa negra Una bolsa blanca Les puso un cajón Y el 19 de febrero De 1983 Los enterró Con cristiana sepultura Es una ceremonia increíble Por eso digo Que el agradecimiento Es a él Fui partícipe De ver como la mamá Como Dalal Lo agarraba a Jeffrey Y lo apretaba muy fuerte Esas manos Y le decían Esas son las últimas manos Que tocaron a mis hijos Es algo muy fuerte Y muy muy promovedor Maru Cuando usted habla De ese nene Que fue a buscar Ese chico Que fue a buscar En 2008 Y que se había quedado Ahí en el 82 Ese sentimiento De regreso En alguno De sus compañeros Seguramente Se trasunta Hoy Como una intención De volver a recuperar Malvinas De volver a dejar Trunco aquello Que dejaron ¿Qué le pasa a usted Con eso? Mirá Primero las Malvinas Fueron, son Y se la narra Eso está claro Sé que La forma de recuperarla Es a través de la paz Cada uno De mis compañeros Salió de la manera Que pudo No de la manera Que quiso Cada uno De nosotros Algunos Yo digo Que lo que estamos Haciendo No sé Si está bien A mí me hace bien Por eso Jamás juzgaré Aquellos O hasta que Algunos Se han quitado Hasta la vida Entonces Hay tanto dolor Tanto sufrimiento Esa persona Que te digo Que fui a buscar En el 82 Llevo nueve viajes A las islas Y nunca la pude encontrar Siempre viene Pedacito de ese Julio Es imposible Que una persona Que viva un conflicto Bélico Vuelva de la misma forma Perdón Ahora De alguna manera Entonces Hay un chico Que todavía Está allí Que No sé si Esto lo habló En terapia Si lo maduró solo Con la familia Con los amigos ¿Qué hace con ese chico? ¿Cómo lo va a buscar? ¿Cómo lo trae de regreso? Sí Ese chico quedó Porque nosotros Tuvimos que madurar De golpe Esos años Nos quitaron de golpe Y maduramos de golpe Entonces Perdí un montón De cosas De la juventud Que me sentía Mucho más cómodo Con personas más grandes Con mis compañeros Que habían quedado No entendían Mis compañeros Que quedaron Recién de mucho tiempo Te piden a veces disculpas Porque le preguntaban Loco ¿Tuviste hambre? ¿Tuviste frío? Y se terminaba el tema Y había muchas cosas Más profundas Para charlar El acompañamiento De un compañero Ponernos espaldas Con espaldas Pasar la carta Los valores Valorar un pedacito De agua Un poquito de pan Uno La verdad Que yo siempre Miro la parte positiva Nunca veo la parte negativa Sé que las guerras Son inútiles Que no hay guerra Ni buena Ni santa Ni justa Que las guerras Son hechos lamentables Que enlutan a los pueblos En base a eso Nosotros seguimos generando Los padres De mis compañeros Son como el junco Muchos Se doblan Se doblan Pero no se quiebran Ellos que perdieron Su hijo Al ser más querido No dicen nada No se quejan Solamente necesitaban Saber Donde estaban Aunque me puedo quejar Yo que tuve la suerte De volver Julio ¿Qué te tocó hacer? ¿Y cuánto tiempo Estuviste en las islas? En aquel fatídico año Yo pertenecía Al regimiento De infantería Mecanizado 6 De Mercedes Provincia Buenos Aires Y ETA Soldados con Cripto Y era como Furriel Estaba dentro De mi regimiento Se dividió En varias secciones En Montelondo En Tosermana Y en Puerto Argentino Y a mí me tocó Estar en Puerto Argentino ¿Qué te explicaron De esto del premio Nobel? ¿Cómo sigue el tema? ¿Tenés que viajar? ¿Qué te explicaron De la nominación? ¿Quiénes son las otras personas Con las cuales competís? ¿Cuándo te dicen Si lo ganaste o no? Mira, esto se sabe En octubre del año que viene Porque es para el año que viene La verdad que nosotros Quedamos al margen De todo esto Porque decimos con Jeffrey Que el premio Nobel Ya lo ganamos Y no es una estatuilla Es el beso El abrazo O la caricia De esa madre O ese padre Que recuperó La identidad de su hijo Ese es el mejor premio Que es muy noble Y que nos da mucha paz Julio, un placer Escucharte Te agradecemos estos minutos Sabemos que estás Muy solicitado Así que agradecidos Y agradecidas De tenerte aquí En Crónica al Mediodía Y le agradecemos A Cristian Fernández Colega Que hizo posible Toda esta comunicación Muchas gracias Muy buenas tardes No, gracias a ustedes Por estar siempre Gracias